Hola, sean bienvenidos y bienvenidas. Esta es la receta de Confenalco Antioquia, un espacio donde decantamos olores, sabores y colores de personajes que por supuesto aportan a la cultura colombiana. Hoy con nosotros Catalina Arroyave. Cata, ¿cómo estás? Qué alegría verte, qué alegría estar contigo acá en este espacio de La Receta. ¿Qué has hecho? Bueno, querido, muchas gracias a ti por la invitación, muy contenta. ¿Qué he hecho? He hecho películas. ¿Películas a lo que da? Películas a lo que da. Estoy haciendo eso. Catalina Arroyave. Restrepo. Restrepo. Bueno, hablemos un poco de ti. ¿Qué desayunaste hoy? Pan con queso y un café. No te falte el café. Y un café muy rico que estoy estrenando. ¿Qué te gusta de tomar café? ¿Cuál es ese ritual que tiene Catalina para tomar café? Sabes que es muy loco porque hay como pocas cosas en la vida que son para mí tan importantes como el café. Y creo que es como porque mi papá y en general la familia de mi papá siempre ha sido muy cafetera. O sea, como que mi papá se ha tomado 21 cafés al día. ¿En serio? Sí. Sigue tomando muchísimo café, pero ahora está como que está... ¿21? Sí. Es un loco el café. Pero a mi papá le gusta el café la bastilla. O sea, como que no es de esa generación como los papás de nosotros que no fue como nosotros que ahora podemos probar que este café, que este otro. sino que él toma como café... Yo le llevo cafés ricos para que muela, no sé qué. A él le gusta la bastilla. Claro, eso es mucho más reciente, lo del café que es como artesanal. Exactamente, exactamente. Pero para mí creo que el gran ritual del café o la razón por la que el café es como tan importante para mí es porque tengo como un especial cariño como con el café. Y además también supongo que con el tiempo uno ya va aprendiendo de los sabores, no sé qué. Y siento que, por ejemplo, cuando uno está rodando o cuando está en contextos que no se sienten tan cómodos o uno no se siente como en casa, yo me tomo un tintico y es como... ¡Ah! Aquí estoy, todo bien. O sea, no pasa nada, aquí estamos. Aquí es como que me siento así. Sí, me siento otra vez como acompañadita con el café. Bueno, estamos hablando de café, pero también escucharon películas, pero también escucharon rodaje. Y bueno, justamente estamos con Catalina Arroyave. Eres periodista, ¿cierto? Y además directora de cine. Pues ya tenemos ahí algunas películas y producciones que vamos a estar hablando un poco de todo eso. Así que bueno, Cata, pues primero gracias por recibirnos en tu hogar, que está muy bello. Vemos acá muchos cuadros y muchas cosas bonitas de lo que has hecho. Y vamos a hablar de cine, por supuesto. Vamos a hablar de música, que yo sé que te gusta mucho la música. Y vamos a hablar de comida. ¿Eres buena para la comida? Me encanta la comida. ¿Eres mejor cocinando o comiendo? Comiendo. No soy tan buena a cocinar. Mentiras, o sea, más o menos. Yo estaba hablando ahorita con el equipo de que pues yo cocino lo básico, pero tengo amigos y amigas que realmente son muy buenos cocinando. Yo soy más o menos ahí. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Soy mejor comiendo. De niña, ¿qué recuerdas de esas comidas de la mamá o del papá que llegaban a la casa y que uno decía, esto es lo que a mí me gusta? Como que ahí se empieza un poco a construir la personalidad de una persona a través de la comida también. Hay niños que son un poco más complicados a la hora de comer. Hay otros que como a mí lo operaron de las amígdalas para que pudiera comer. ¿En serio? Sí, imagínate. Wow. Entonces, ¿cómo funcionó eso en tu infancia, la comida? ¿Qué rol cumplía y qué te gustaba? Estoy pensando que mis papás siempre trabajaron los dos, entonces yo me crié mucho con mi abuela y en la casa de mi abuela era comer lo que hay. Y era así como nada de caprichos, nada de nada. O sea, usted comía lo que había y entonces como que la comida antioqueña, los fríjoles del sancocho, el mondongo, el ajiaco, pues como la comida tradicional, espectacular, fue como, siento yo que fue la comida de mi infancia. Lo único que yo no comía era hígado. Ok. Ay, detestaba. Cuando yo llegaba a la casa de mi abuela y estaban haciendo hígado, yo olía como a la cuadra y llegaba a la casa y yo, ah, güey, yo no quiero. Y mi abuelita se lo come. Pero creo que mi mamá, es particular la relación que tenemos con la comida porque mi mamá siempre ha sufrido mucho del estómago. Le da mucha gastritis y tiene cosas como intestinales también difíciles. Entonces ella desde siempre aprendió a cocinar muy sano. Como que come, mi mamá cocina delicioso y cocina súper, súper sano. Entonces, y ella es como muy organizada y hace unas cosas muy ricas. Entonces también siento que yo aprendí también un poco eso, como que me encantan las ensaladas, como la comida que ahora es como la comida saludable, siempre fue lo que se comió en mi casa porque mi mamá tenía que comer así para no, para que no le dieran dolores de estómago. Entonces creo eso también que yo tengo una amiga que me decía, pues en ese entonces, yo chiquita, es que comiendo ensalada, me decía como que yo había crecido a dieta, pues porque era como que yo no, yo no comía, pues en mi casa se comía así. Claro. Y ahora es muy, es habitual ahora la comida saludable. Exacto, pero cuando nosotros éramos chiquitos, no, para la comida saludable, ni que ocho cuartos, o sea, eso no existía. Pero ella sí, mi mamá siempre ha sido así como muy, le gusta cocinar así, entonces a mí también me gusta comer así. Bueno, muy bien. Y ahora el hígado, nada. Peor, porque además hace unos años yo tengo dos gatas y eso cambió radicalmente mi relación con la comida, es muy loco, porque como que yo no, pues como amando tanto a esas gatas, ya me parecía muy loco comer animales, o sea, como que era como, como así, ya mi relación con los animales cambió y cambió también la relación con la comida, entonces ahora, por ejemplo, casi pues intento, al menos cuando yo cocino, intento comer vegetariano, cuando salgo a la calle o a rodar o como lo que me den, porque también mi trabajo es de ir a muchos lugares, entonces ya no, no peleo con lo que me dan, yo me como lo que me dan, pero, pero si cocino yo, intento comer vegetariano, entonces, hígado, nada. Claro, claro, claro. Nada. Sí, con el contacto con los animales empieza todo a cambiar. Ya hablaremos un poco de tus recetas y tu menú diario, porque es interesante como alguien que está trabajando en función de rodar tantas horas de escritura, a veces no hay tiempo para cocinar, entonces eso es complejo. Pero bueno, hablemos un poco del cine. La primera película que viste cuando eras niña, eso es importante porque empieza a marcar, por supuesto, esos cinemas clásicos que teníamos en Colombia y en Medellín también, pero ¿cuál es esa primera película que recuerdas haber visto? Pues a ver, no, yo tengo parte de mi familia, vive en Estados Unidos, entonces yo tengo una historia muy charra con eso y es que a mi casa mandaban los BHs, los beta más de las películas de Disney, pero las mandaban en inglés, entonces yo no entendía las películas, yo me vi El Rey León, Mulán, La Sirenita en inglés, o sea, yo no sabía de qué se trataban las películas, porque yo no entendía nada, pero mis papás me las ponían y yo me las veía y me las veía obsesivamente, o sea, yo las repetí, yo me sé todas esas películas. ¿Los diálogos todos? Me sé las canciones en inglés, o sea, es muy charro, pero además yo ahora pienso como mis papás están demasiado locos porque me ponían películas que yo no entendía. ¿Y ahora es profesora de inglés? Un poquito, pues un poquito, por eso yo creo que también yo aprendí inglés, por esa cosa de que, pero me las veía una y otra vez y yo era, me encantaba la televisión, entonces yo grababa, imagínate, yo grababa, en esa época pues que teníamos VHS y eso, yo grababa las telenovelas, Café con Aroma de Mujer, Las Juanas, y me las repetía una y otra vez, como que yo era muy fanática de... ¿Recuerdas la canción de Las Juanas? Claro. Vamos tirando. Tampoco, tampoco. Cocinar, cantar, no tampoco. Pero claro, Las Juanas, Café, eso fue súper importante, o sea... Paquita Gallego. Paquita Gallego. Paquita no la grabé, pero sí. Yo la tengo, yo te la paso. Ya no tenemos en qué verlas además. Pero las primeras películas que vi fueron las películas de Disney, pues como creo que La Sirenita era mi gran película favorita de todos los tiempos porque era una pelirroja que cantaba. Claro, total. Entonces era yo. Total. Y en el colegio, hablemos un poco cómo era tu personalidad en el colegio y hacia dónde ibas, porque cuando a uno en décimo o en once le preguntan ¿Usted qué va a hacer? Pues yo estudié ingeniería, luego estudié filología hispánica. ¿Tú? Sí. ¿En serio? Y pues imagínate, y terminé haciendo otra cosa totalmente diferente porque uno está en un laberinto, uno no sabe qué va a pasar. ¿Qué sucedía con tu vida en el colegio? ¿Y cuándo llega como primero el periodismo, la escritura y cuándo llega el cine? Pues yo siempre digo que yo terminé en el cine porque yo no tengo hermanos y crecí con mi abuela escuchándole las historias y yendo a visitar a todas las señoras de Santa Mónica que era donde ella vivía a escuchar las historias que, pues o sea, yo me mantenía con ellas yendo de una casa a otra y escuchaba las historias de fulanito, de fulanita y a mí siempre me gustaron mucho las historias y creo que también las películas y la televisión como que fueron mi gran compañía mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, en el colegio yo desde siempre escribía, o sea, yo tengo diarios desde que tengo siete años como que todavía mi mamá tiene, me dice, es que ¿cuándo vamos a votar eso? Y yo, yo no voy a votar mi diario, ¿no? Mi diario de Winnie Pooh, nunca. Pero yo siempre, siempre me sentí como acompañada por, por, por la escritura y por las historias mucho más que, sí, como que más que la calle, yo era como tímida y y eso era como mi, mi, como mi lugar seguro, estar como con los libros y con las y con la televisión en realidad. Entonces la escritura llegó muy rápido, el periodismo también como consecuencia de eso. Pero en el colegio yo cantaba, yo era la... O sea, que sí canta. Sí. También canta. No, pero no vamos a cantar la canción de la duana. Pero yo cantaba en el colegio y esa, y es loco porque vos ves que uno en el colegio como que tiene un rol, ¿cierto? Como que uno es el bueno en fútbol o el bueno en no sé qué. Yo era la que cantaba en el colegio. Daniela Sierra, que es una gran amiga mía, que ella sí es una cantante, cantante a todo dar. Ella y yo cantábamos juntas en el colegio. Y eso hizo como alrededor de eso se organizó mi personalidad. Como en la música fue lo que luego me llevó al arte y el arte y la escritura. Yo básicamente en décimo o en once lo único que quería era hacer algo en la vida que tuviera que ver con la música y con la escritura. Y ahí apareció el cine. ¿Y el periodismo lo ejerciste? Pues es que yo creo que igual lo que nosotros, al menos el tipo de cine que yo hago y lo que yo hago en realidad, yo siento que yo lo que soy es como una periodista. O sea, en el fondo lo que yo hago es hablar con la gente, conocerla. O sea, yo siento que en el fondo mi trabajo sigue siendo muy periodístico, a pesar de que yo no, el formato de entrega de eso nunca es periodístico. Pero, por ejemplo, yo hago casting y hacer casting es entrevistar a la gente. Es esto mismo que estamos haciendo tú y yo, pero sin cámaras. Entonces vas a hacer una dirección de actores en este momento. No, no, no. Cantar, cocinar, dirija. Están pidiéndome mucho hoy. Pero no estuviste en un medio de comunicación. Nunca, jamás, nunca. Yo no ejercía el periodismo porque desde la universidad yo tengo una empresa. Entonces, desde esa, en la universidad, como en el último año, nosotros, mis amigos y yo decidimos que íbamos a hacer una empresa que se llama Rara. Y además yo soy muy mala para tener un jefe. Muy mala para las rutinas de oficina. Yo, no, yo decía, yo, parce, yo no soy capaz. O sea, a mí no me da, yo no voy a ser capaz de hacer eso. Y nunca tuve, nunca, yo no, nunca en mi vida, nunca he estado en una oficina. He tenido muchos jefes porque en cada proyecto igual uno tiene jefes diferentes. Pero es diferente, es como líder, más bien, sí. Claro, como que igual me, y yo me entiendo muy bien con mis colegas jefes, pero así como tener un jefe y responderle y llegar a las ocho y salir a las seis, nunca pude. No lo, no lo, no lo logré. Me pasa, me pasa. Por eso estamos en la receta. Cata, cuando vas a mercar, ¿qué no puede faltar? O sea, ¿qué es lo primero que empacas? El tomate. El tomate. Es mi alimento preferido, lo que es muy loco porque yo, o sea, uno desayuna huevo con tomate, al almuerzo hago ensalada, por la noche como arepa con queso con tomate, me fascina el tomate. Ok, tomate y ¿qué más? Y arepa. Arepa, a ver, me gusta. Sí, el tomate y la arepa son como mis básicos fundamentales. ¿Y qué es? Ya vamos a contar un poco qué es lo que vamos a cocinar, pero de esos platos como de la adultez, ¿qué te gusta? No que tú cocines, sino que busques y que disfrutes mucho. Pues a mí me encanta, me gusta mucho el sushi, me fascina el sushi. Pero cuando empecé con este tema de la pregunta, los animales, las vegetarianidades, no sé qué, eso ahí también empezó a complicarse. Igual yo ahora digo, pues es decir, hay gente que mis amigos más radicales con el tema del vegetarianismo que me critican por esto, pero yo sí considero que soy como flexi, flexi todo, flexi persona. Como que igual, por ejemplo, a mí me encanta el sushi, me parece delicioso. Entonces, como pescado, cuando como sushi, me encanta. Me parece que es como muy delicioso. Y además, es una de esas cosas que llegó con la edad. O sea, también cuando nosotros éramos pequeños, no existían estas comidas de otras partes del mundo. Eso era muy escaso. O sea, yo crecí con la comida típica antioqueña. Entonces, de repente, bocados de sabores increíbles, como que eso me encanta, me gusta mucho. Nuestro ramen es la sopa de pastas, pues. Exactamente. Un tancochito con huevos. Pero la verdad es que sí me gustan ese tipo de comidas. Y también la comida vegetariana me parece rica. Hay un consumo consciente, diría yo. Como que tú tienes conciencia de eso, pero no te radicalizas con... No, porque además también por defecto, yo digo que nosotros los periodistas o los que contamos historias, uno como por principio lo que está haciendo es moverse en mundos distintos todo el tiempo. Entonces, ser radical para tener nuestro oficio es muy difícil. O sea, uno no funciona. A mí no me funciona ser muy radical en nada, en general. Y además que me parece que como por esta cosa de ir conociendo cosas nuevas, personas nuevas, ideas nuevas todo el tiempo, también uno va cambiando de ideas sobre las cosas. Entonces, sí, como que no soy muy radical tampoco para comer. Catalina Arroyave con nosotros. Nosotros en la receta de Confenal Contiokie vamos a cocinar. Vamos a cocinar, eso dicen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas pastas, unos fettuccini con salsa napolitana y champiñones. Bueno, pues veamos entonces los ingredientes de esta receta de Catalina Arroyave. Bueno, Cata, entonces, tenemos dos ingredientes. Tenemos dos ingredientes. La receta es fettuccini con salsa napolitana. Ok, acá tenemos la pasta. Tenemos entonces por acá champiñones, pimentón, ajo, los tomates de la vida de Cata. Esto es orégano o esto es... Ese es laurel. Laurel, laurel. El parmesano, sal, por acá tenemos más pimienta. Pimienta, orégano y un poquito de romero de la huerta. Que lo acabaron de cortar. Y bueno, la cebollita, todo. ¿Estamos listos entonces? Sí, estamos listos. Hay que lavar los tomates. Vamos a lavar los tomates y los, bueno, yo voy a ir lavando y después arranco a ponerles al fuego todas estas cosas para que después licuemos y hagamos la napolita. Bueno, acá tenemos los ingredientes de la receta de Catalina Arroyave. Cata, me encantan esos ingredientes. Buenísimo. Ahí el tomate. Ok, el tomate siempre va a estar. El tomate, la salsa napolitana con tomates rojos deliciosos. ¿Es para ti un ritual ir a mercar? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutas? Sí, a mí me gusta. Yo trato de mercar. Igual me pasa que tengo como distintos lugares para mercar cosas. Trato de mercar en la placita de mercado, en la placita de la América, que está muy cerquita de acá. Y yo soy una de esas aficionadas al D1. Me encanta. Para ser muy honesta. Me siento como un rey. Pues porque la verdad es que, claro, como que igual yo pensaba que, pues, pues, pucha, comprar vino en el D1 es lo mejor. Y es bueno. Claro, es delicioso. Entonces, yo como que trato de mercar las cosas de las verduras, así como frescas en la placita, bien deliciosas. Y las otras cosas, para hacerte muy sincera, son del D1. Ok. Casi todas. Igual y también la tienda del barrio. Claro. En donde compro mis arepas frescas, que también me gustan mucho. Buenísimo. Cata, bueno, ya vimos los ingredientes. Y un poco la cocina también es como el cine. Porque hay elementos, hay que tener una disposición, hay que tener un momento de preparación, de producción, de preproducción. Tal cual. Cortar los tomates antes de tirarlos al sartén, ¿cierto? Totalmente. ¿Cómo funciona eso en el cine? O sea, ¿cómo podrías explicarnos a nosotros, que no somos del mundo del cine, cómo es una película? Porque, claro, todos vamos al cine y vemos la película y todo está muy bien. Pero antes de eso, de hecho, está sonando una sirena. Estamos en la calle, pues no en la calle, en la casa de Cata. Que es como la calle. Sí, estamos cerca de la calle. Pero hablemos un poco de eso, del cine, que es el teatro de la imaginación. Es una cosa muy loca que, por supuesto, atrapó tu vida y que te tiene feliz. Todos los días tú encuentras la felicidad ahí. Sí, a mí me sorprende, todavía me sorprende mucho cómo hacemos películas. O sea, me impresiona la cantidad de pequeños elementos que hay que reunir para hacer cualquier cosa en una película o en una... Claro, porque digamos que nosotros cuando pensamos en películas nos imaginamos como Netflix o nos imaginamos como las películas que vemos en los teatros, pero en realidad cualquier producción audiovisual es una mezcla de muchos componentes, hay muchos detalles. Y cuando yo se lo trato de explicar a mi familia, a mi abuela, que siempre me dice como que Cata, ¿qué? ¿Pero qué es lo que usted hace? ¿Pero cómo así que eso se graba en desorden? Pues como entender que el cine... Es para mí, la metáfora más clara tal vez es el rompecabezas, que es como... Cada pieza está llena de contenido, tiene sus colores, tiene sus pequeñas particularidades y esa pieza luego tú la vas a engranar con otras miles de piezas que finalmente van a ser la película. Entonces, claro, como tú lo dices, digamos que yo escribo, entonces me invento la receta, me invento la receta primero, consigo a la gente para que vayamos a mercar juntos y para que podamos pensar cómo vamos a hacer que eso funcione, que eso sería como la preproducción de una película. El rodaje sería como cocinar en sí, echar las cosas a la candela y que además lo que salió mal ahí salió mal y ya está, y si se quemó, se quemó y ya... La olla a presión porque hay mucha presión en un rodaje. Mucha, mucha presión. Y después como que pensaría yo que la postproducción o la edición, igual eso todavía sigue siendo como cocinar, o sea, es ya como bajarle a la temperatura, pero uno sigue cocinando. Y emplatar o servir es ya como presentarle la película a la gente, que también es otro proceso que yo no dimensionaba, uno no se imagina lo fuerte que es, como las películas se demoran tanto tiempo en hacerse, se demoran más o menos entre cinco o seis años en Colombia aproximadamente, entonces uno pasa mucho tiempo... Cocción lenta. Cocción hiperlenta. Experimental de autor. Entonces uno además pasa mucho tiempo preguntándose cómo le va a saber esa receta a la gente. Y puede ser que además a la gente le parezca horrorosa y que nadie se coma eso que vos llevas tanto tiempo preparando, entonces es tremendo. O sea, el oficio de nosotros es complejo, realmente me parece que no es... O sea, es un oficio difícil, es difícil hacer películas, es hermoso, es emocionante, es apasionante sobre todo, pero no es sencillo, es un oficio exigente. ¿Necesitamos más restaurantes en el cine entonces? Necesitamos más restaurantes en el cine para que nos cocinen. ¿O teatros? Teatros necesitamos. Necesitamos... Necesitamos que la gente vaya a probar nuestras recetas. O sea, necesitamos algo así como lo que está haciendo por ahí un personaje con hamburguesas, algo así. Ajá, sí, necesitamos que... Pues creo eso sobre todo, que la gente vaya a ver las películas colombianas, que los teatros también se dispongan para presentar nuestras películas. Y, o sea, a mí me pasa mucho que la gente cuando... Pues cuando yo digo, ah, no, yo trabajo haciendo películas, no sé qué, entonces todo el mundo me pregunta, ay, La Vendedora de Rosas, pero imagínate, o sea, una película que se hizo hace... 91. Muchos años y sigue siendo casi que nuestro único referente. O en la cotidianidad de las personas, al menos en la ciudad de Medellín, la película, la película que todo el mundo referencia es La Vendedora de Rosas. O sea, una película que se hizo hace más de 20 años y que sigue siendo el único referente de cine local, ¿me entiendes? Entonces, creo que valdría la pena que la gente se aproxime más a lo que nosotros hacemos y que nos den la oportunidad de mostrarles lo que ahora es el cine colombiano, que además son recetas muy diversas, son platos muy diversos y son... Y creo que además estamos haciendo cosas ricas. Sí, muy deliciosas. La verdad, sí. La verdad, hay que probar otras cosas, porque muchas veces no vamos a otros restaurantes porque ya sabemos cuál es el restaurante y sabemos que de pronto algunos tienen el mismo valor, otros son más baratos, pero estamos cómodos y entonces vamos al mismo restaurante. Sí, exacto. Ya sabemos qué plato pedís. Exactamente. Y pues chévere ir a mirar al otro lado del parque que hay también. Eso puede funcionar, ¿cierto? Exactamente, de acuerdo. Cata, bueno, estudiaste en Cuba. ¿Cómo fue eso? Irse a estudiar a una de las escuelas de cine más importantes del mundo. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue uno de los sueños... Ese era uno de los sueños de mi vida. Yo siempre quise estudiar en Cuba. La comida en Cuba, difícil. ¿Ok? Difícil, 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 difícil. ¿Por qué? Porque en la escuela de cine hay un comedor. Sí. Hay como un comedor comunitario y sirven... O sea, o en la época en la que yo fui, que había como... La escuela estaba como pasando por un momento económico complejo. Comíamos fríoles con arroz todos los días. Como una paisa, pues. Como una paisa. Igual yo estaba tranquila como que, ah, bueno, mi fríoles con arroz todo bien. Pero sí. Y la escuela, además, que eso yo no me lo imaginaba así, la escuela es como una finca. Es una finca que tiene sus huertas. Entonces es autosostenible. Las cosas que uno se come son de la escuela. Entonces es como... Para mí es uno de los lugares más especiales del mundo. O sea, es como... Yo digo que es como un centro energético. O sea, como que ahí lo que pasa, lo que uno siente. También esa escuela de cine está lejos de todo. O sea, tú no... Mejor dicho, para ir, por ejemplo, a La Habana, que es la ciudad más cercana de la escuela, tienes que tomar un bus que te demora mínimo 40 minutos para ir a la ciudad. Y el pueblito, que es San Antonio de los Baños, también. O sea, te tienes que... O sea, tú a pie te demorarías más de una hora llegando a ese pueblo. Entonces uno está lejos de todo, encerrado como en esa finca maravillosa, que es esa escuela increíble que te abre así el pensamiento. Y que, no sé, a mí me sorprendía lo que pasaba como también en la conexión con otros. Imagínate eso, uno desconectado de todo, casi sin internet, comiendo las cosas que salen de la tierra, viendo películas día y noche, conversando con gente de todas partes del mundo. Uno se vuelve hiper creativo. O sea, así como... ¿Escribiste allá? Escribí, escribí mucho. De hecho, cuando yo me fui para la Escuela de Cuba, recién había entregado el guión para las becas de creación de la Alcaldía de los Días de la Ballena, que es mi primera peli. Pero estando en la Escuela de Cine de Cuba, yo como que entendí la película como... Ah, ok, o sea, lo que yo quiero hacer es esto. Esos fríoles con arroz, vea. Cumplieron su propósito allá como... ¡Wow! Esto es lo que yo quiero hacer. O sea, esta es la película que yo estoy imaginándome. Entonces, fue muy importante ir a la Escuela de Cine, muy, muy, muy importante. Voy a tener muchos caprichos en esta entrevista. Llega el primero. A ver. Si tuvieras un recuerdo de esa estancia en Cuba, ¿cuál podría ser? Solo uno. ¡Wow! No sé. A ver, tal vez yo estaba haciendo unos altos estudios de dirección de actores y de puesta en escena. Sí. Entonces, creo que hubo algo que a mí me marcó mucho y fue como... Nosotros teníamos actores cubanos de 60 años, de 50 años, de una gente súper experimentada que iba a trabajar con nosotros. Y en un momento como que uno de los actores me miró y me dijo como... Dime qué es lo que quieres que haga, dime cómo quieres que yo haga. Y de repente como que yo entendí y dije, o sea, si esta persona está aquí poniéndose a mi disposición, yo voy a ser capaz de hacer esto en la vida. O sea, no sé, es como si Margarita Rosa de Francisco hubiera llegado a donde uno a los 20 años a decirle como, listo, ¿qué quieres que haga? Y de repente fue como entender como que eso podía pasar, que los actores podían estar conectados realmente con uno y, bueno, no sé, las fiestas brasileras también son un gran recuerdo que tengo de la escuela de cine. Era muy bacano, o sea, no sé, es una experiencia de esas que es difícil hacerle entender al otro qué es lo que es tan especial, pero estando ahí, uno como que está tan conectado con uno mismo, con lo que quiere hacer, con el cine, con el arte, con el otro, con el mundo, porque los otros compañeros son de otras partes del mundo, que esa conexión es como tan potente que de repente uno como que desbloquea niveles por dentro, que uno no entiende bien cómo pasan. Pero cuando ese actor me miró y me dijo como, estoy a tu servicio, dale, y yo como, ah, de una, vamos de tres, como que siento que ahí desbloqueé también eso por dentro, como soy capaz de hacer esto, como el momento en el que uno entiende que más que un sueño, más que una aspiración, es una cosa que uno realmente podía hacer. ¿Cuándo empezaste a llamarte directora? Eso es pudoroso, además, es difícil, pero eres una gran directora, pero ¿cuándo asumiste eso? Porque muchas personas dicen, estoy en el proceso, pero uno puede estar en el proceso toda la vida. Toda la vida. Es que mira que es raro, porque a mí todavía me cuesta llamarme directora, o sea, es muy extraño eso para mí, pero... Digámosle cocinera. Cocinera, cantante, aficionada. De karaoke. De karaoke. No, creo que esos son los otros, o sea, uno no... Como tú, o sea, como que un escritor, ¿no? Como que uno le parece que los escritores son como otra gente por allá, súper pesa, ¿no? Lo mismo me pasa a mí con los directores o con las directoras, como que Godard es un director, yo soy una pobre aprendiz ahí que está chapaleando, tratando de entender cómo se hace, pero los otros lo empiezan a llamar a uno, ay, como la directora, no sé qué, y creo que eso pues pasó con la película, cuando estrenamos la primera película que yo escribí y dirigí, ya la gente me empezó a decir directora, y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, ahí. Antes de ir a cocinar, pongámonos filosóficos un ratico, ¿te parece? Por favor. ¿Estás lista? Estoy siempre lista para filosofar. He pensado mucho en varias cosas, Cata, una de ellas es la música, somos cercanos a la música. Mucho. Cuando uno ve a un cantante, una persona con una guitarra en un escenario, frente a mucha gente, la gente en silencio, prestandole atención a esa persona que está ejecutando seis cuerdas tensadas, eso es una cosa muy extraña, o sea, ¿qué nos íbamos a imaginar nosotros que 15 mil personas iban a estar frente a otra viéndolo accionar algo? Sí, eso es increíble. Lo mismo pasa con el cine y con un director. Sí, sí, sí. ¿Qué puedes decirnos de eso? Porque eso es algo muy extraño. Total. Más fácil esa persona estaría viendo a las 15 mil personas haciendo muchas cosas. Ajá, tienes razón. ¿Qué crees que pasa con el cine? Porque también es como, hay un equipo de producción que está dispuesto a hacer algo que va a ver mucha gente, sobre una historia que otro se inventó en su cabeza en un escritorio en soledad. Es que, pero mira, yo he pensado mucho, mucho en eso que estás diciendo, pero vuelvo y pienso en mi abuela. O sea, mi abuela es una, si mi abuela ve esto me va a regañar. Hola abuela. Hola, hola abuela. Pero a mi abuela le encanta el chisme. O sea, contar cuentos y echar cuentos con las amigas. Y a mí me impresionaba lo que pasaba cuando una de sus amigas estaba contando un chisme. Que era como si el tiempo se detuviera y todo el mundo estaba así. ¿Y qué? ¿Y entonces qué pasó? ¿Y qué le pasó a fulanito? ¿Cómo así? O sea, de repente todo en esas salas de esas amigas de mi abuela como que se detenía y todo el mundo estaba metido en lo que esa persona estaba contando. Y yo siento que el cine es un artificio muy parecido. Es como, es una magia rara que nosotros estamos haciendo, pero para echar un chisme. O sea, realmente eso es una historia que estamos contando, que luego queremos que la gente reflexione sobre ciertas cosas tal vez, o se conecte con cosas. Pero lo que tiene para mí maravilloso el cine, y casi que me parece una magia pues absoluta, es que está también la música, es que está también pues la belleza de las imágenes, ojalá está la maravilla del actor, que eso es ya como un universo impresionante, porque es ver a una persona en su intimidad. O sea, de una manera que tú casi que no ves a nadie. Tú no conoces, o sea, mejor dicho, nosotros conocemos más a Natalie Portman que a nuestros amigos, ¿me entiendes? Es como en su intimidad profunda, la hemos visto crecer. Además, si la vemos en la calle, que no la vamos a ver, pero si la vemos, claro, vamos y la saludamos como que fuera una amiga. La queremos abrazar, besar, es como, sos la mejor. Pues, claro, porque realmente nosotros la conocemos a ella a través de su intimidad, a pesar de que ella ha sido otras personas, eso ella, ella siempre es ella, son facetas de ella, ¿cierto? Entonces, eso también me parece como una cosa muy fascinante. El cine tiene todo eso al mismo tiempo, entonces está como lo que se puede hacer con la música, lo que se puede hacer con las imágenes, lo que está dando el actor, lo que tiene además el componente sonoro, que también es como una cosa maravillosa. Entonces, lo que pienso de ser director es que por eso es tan difícil, porque es como, ¿a qué horas puedo pensar en tantísimas cosas que hay al lado, pues, o adentro de eso que estoy construyendo? Eso me parece muy difícil, que uno no, o sea, que es un artefacto tan potente y tan hermoso, pero tan minucioso, hay tantas cosas en las que hay que pensar, que por eso es exigente tratar de dirigir una película. Así somos filosofando, así que, bueno, bienvenidos a la cocina filosófica de Confenal Contiogia. Nos vamos a dirigir. Bueno, perfecto. Vamos a dirigir. Esta es la receta, Catalina Arroyave. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a poner estos tomates por el lado de la cáscara, a que se doren, lo mismo que estos, lo mismo que el pimentón y la cebolla, y una vez eso esté como doradito, lo licuamos, y eso le da un sabor increíble a la napolitana. ¿Cómo escoges los tomates? Porque, bueno, hay profesionales escogiendo aguacates. Total. Me imagino que tú escogiendo los tomates también eres igual. Para, o sea, para la napolitana tienen que estar como muy rojos, y tienen que estar blanditos. Ok. Porque hay tomates engañosos. Sí. Ah, entonces por eso no lo cortas como... Exacto, porque mira, esto luego lo vamos a poner aquí con aceitico, a que se dore por la parte de la cáscara, y a que el ajo también se dore, y cuando ya esté dorado, lo metemos a licuar. Ok. ¿Sí ves? Mira este pimentón, tiene más nalga que yo, mira. Mira esto, mira. Un pimentón. Nalgón. Nalgón. Qué bueno que lo dijiste. Bien, yo te iba a cometer improperios. Listo, entonces mira, lo ponemos aquí, ponemos aquí la... los tomates por el lado de la cáscara, el aceitico de oliva, y cuidado ahí que eso puede saltar un poquito. Lo que tenemos que hacer ahorita es que cuando esto se termine de dorar... ¿Vale? El pimentón hay que quitarle estas cositas blanquitas. Por favor, exactamente. Y cuando esto se termine de dorar, lo que hacemos es que lo licuamos y después la ponemos a que hierva. Ok. Y así los sabores se empiezan como a... empiezan a salir. Y aquí le vamos a echar, vamos a bajarle un poquito a este fuego que... demasiada candela también. Y hay que prender el agua de... Todavía no. Ah, todavía no. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. La manera de cocinar el agua para las pastas, lo único que tiene que tener es sal, pero el agua tiene que ser tan salada como el mar. Ah, ¿en serio? Y no queda la pasta... Queda deliciosa, baby. Ok, pues vamos a hacerlo así. Vean qué belleza. La gracia aquí es que... realmente, la gracia aquí es que... Laurel. Laurel, orégano. Es que se dore, o sea, que realmente se queme. Claro. Que se queme el tomate, que se queme el pimentón. Y, por ejemplo, esta es otra cosa que yo no hacía, pero ya estoy aprendiendo, y es que... yo le echaba los condimentos a todo por encima. Ya. Y resulta que no, los condimentos se tienen que fundir con el aceite. Oh. Ay, baby. Claro. Viniste a hacer este programa cuando yo estoy aprendiendo a cocinar realmente. Es decir, el aceitico y el condimento abajo, porque si no acá se va a evaporar. ¿Tú sabías eso? No. Vamos a subir un poquito aquí el fuego para que realmente esta piel se dore. Y otra cosa que yo siempre hacía es que yo le echaba la sal y la pimienta a esto de entrada. ¿Y no? No, porque resulta que la sal hace que los jugos del tomate salgan del tomate de una vez y eso es mejor que no pase cuando se está dorando. Como pasa con la carne. Exactamente. La sal como que deshidrata. Ya. Es raro. Ya, ya. Como hace que los jugos se... O sea, la sal se tiene que usar, es como al final, cuando ya vamos a sellar. ¿Esta receta la has hecho muchas veces? Esta receta la he hecho varias veces. Ok. Pues es una receta usual porque ahorita estábamos hablando de que a veces no hay mucho tiempo. Claro. Entonces la pasta tiene esa súper ventaja de que uno en media hora ya cocinó. Ok. ¿Cuál es la técnica entonces para revolver esto? Mira, baby, entonces mira que lo importante es que quede quemadito. Exacto. Cuando ya está así de quemadito. Como un gazpacho. Exacto. Entonces acá ya podemos empezar a pensar en sacarlo para traer la licuadora. Yo revuelvo a ver cómo me va. A ver. A ver. Venga para acá, venga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Huele rico. ¿Cierto? Sí. Listo, entonces mira. ¿No hay que dejarlo enfriar para licuarlo? No. No. No hay que dejarlo enfriar para licuarlo. ¿Apago? Puedes apagar, por favor. Exacto. Mira que ya están. Ya está, súper. Ya está doradito, increíble. El ajo. El ajo. También ya cogió el negrito. Exactamente. Entonces si quieres, mira, tú vas metiendo eso en la licuadora y yo voy cortando entonces estos champiñones y lo que hacemos es que en ese mismo recipiente que ya tiene los juguitos de los otros vegetales, entonces le echamos un poquito más puede ser de mantequilla, de aceite de oliva y hacemos los champiñones. Cata, estoy ayudando mucho. ¿Esto sí me va a dar para llevar la coca mañana? Yo espero que sí. Yo espero que sí. ¿Pero cuál? Es usted el que me tiene que hacer coca a mí. Hágale, pues. Si usted es el chef. Si usted es el chef. No, para que mientras yo escribo. Ah, ok. Listo, ok, ok, listo. ¿Sí ves? Vamos para esa, pues. Listo. Yo a los champiñones les he hecho un pelito de mantequilla porque me parece que el sabor es muy chévere. Entonces vamos a hacer ese proceso. Muy bien. Acá ya tenemos esto. Lo vamos a licuar. Sí, entonces vamos a echarle un poquitico de agua y lo vamos a licuar. Ok. Un pelito más. Listo. Y a licuar. Acá le controla. Entonces aquí armamos los champiñones. Les echo la sal y la pimienta rápido porque me parece que saben, o sea, cogen un grado. Sí las agarran de una. Exacto. El sabor de los champiñones como que le funciona bien eso. Y los dejo también, estos no quemar, como el tomate que sí lo dejamos quemar. Sí, claro, porque además este doradito va a saber en la salsa. Va a quedar como doradita. Doradita, literal. A mí me encanta la pimienta. Sí. Entonces. ¿Te gusta el picante? El picante, mira que es raro porque antes era una gallina mal para el picante y ahora sí podemos prender el agua. Pero ahora, cuidado ahí. Ahora le estoy empezando a coger como el gusto. En estos días estuve grabando en el Putumayo con una comunidad inga y ¿cómo te parece que allá no usan casi la sal? Sino que las comidas se condimentan con el picante. Entonces, por ejemplo, ahí era como... Más saludable además. Sí. Sí. Pues, o sea... Y el picante da felicidad. También. Sí. ¿Vos decís? Sí. El cine. Pues, el cine y el picante. El cine y el picante. Pero ahora como que, bueno, le voy cogiendo el flow. Y entonces hagamos lo de la sal. Ahí ya cogieron color. Exacto. Y acá... Vamos a bajarle un poquito el fuego de este. Y acá le echamos... Entonces le vas a echar... La salsa. La salsa. ¡Wow! Exacto. ¿Y la sal todavía no? La sal todavía no. Listo. La salsa la vamos a echar ahorita con la pimienta. Vamos con esto. Espera. Huele delicioso. Listo. Entonces ahí. Epa. Dicen que de afuera hacia adentro. ¿Sí? Pues, para la motilada. No sé si para la cocina funciona. Vamos a esperar. Vamos a echarle a esto. Siempre que uno cocina con tomates, tiene que echarle una cucharadita de azúcar. ¿Ah, sí? Sí, yo no tengo azúcar, entonces le echo panela. Ok. Panela en polvo. Uno le tiene que echar una cucharadita de azúcar porque el tomate... ¿Para que no se ponga amargo? No, porque el tomate es ácido. Ok. Entonces, y ahora sí le vamos a echar un pelito de sal. Esto se ve rico. Baby, te estoy diciendo. O sea, yo dije, bueno, una receta que realmente pueda sacar la cara por mí. Bueno, entonces, mira, lo que te estaba diciendo es que entonces el agua tiene que quedar salada como el mar. Imagínate. Ok. Cuando me enseñaron eso, yo dije, no, ya, subí, o sea, me volví más elegante. Sí. Y mientras esperamos entonces que esto hierva y coja, entonces como que se integre todos los elementos de la salsa, cuando hierve el agua echamos ahí la pasta. Y servimos y listo. Y servimos y listo. Y le echamos el hermoso romero. Romero. Ahora que ya está hirviendo el agua, vamos a echar los fettuccini. Y ahí sí. Esto es rapidito. Mira, es súper rápido. Y mira cómo está hermosa la napolitana. Mira esto. O sea, la napolitana está haciendo lo suyo. Esta es una real salsa napolitana. Sí, exactamente. Y hay una cosa que podemos hacer para que coja un poquito más de color y es echarle una cucharadita de pasta de tomate. Ok. Entonces le vamos a echar una cucharadita para que se vuelva aún más roja. Sí, sí, sí. Ahí sí depende totalmente de... A ver, ¿cómo es eso? Yo voy a probar, yo voy a probar. ¿Cómo es eso? Entonces le echamos una cucharadita de pasta de tomate para que coja, nos ayude al color. Atención, pasta, no salsa. Exacto, pasta de tomate. Dale, ayúdame a revolver ahí. La salsa de tomate porque la salsa de tomate es dulce. Claro. En cambio, la pasta de tomate no tiene sus sabores, sino que realmente nos ayuda. Mira, ahí se va poniendo un pelito más roja y eso nos ayuda ahí a lo... Claro, y va espesando un poquito más. Y va espesando un poquito más. Y ya esperamos a que esté la pasta y servimos. Listo. Yo creo que está bueno. Está al dente. ¿Qué tal? Está rico. Está rico. Está bueno. Sí, no, yo creo que ya. Voy a sacar los platos. Por favor, saca tú los platos. Listo. Y servimos aquí encima esta belleza de napolitana. Por favor, miremos lo que quedó con esa napolitana. Y vamos a servir la napolitana. No está. Quedó muy rico, de verdad. ¿Pero qué? ¿Eso está como con programa de televisión? Sí, ¿o qué? Y además que mira que es muy increíble porque uno hace la napolitana como que si le queda así muy chévere, también mira todo lo que me sobró. O sea, como que... Mañana con huevo. Exactamente. Listo, te toca a ti. Por favor. Y mientras tanto, hacemos esta magia. ¡Vualá! Hacemos la magia del color. No, pero ¿qué es esto? Me da hasta a pesar comerme esto tan bonito. Cierto. O sea, la magia del color, además, recién cortado. Romero de la huerta. No. Esto sería muy bacal. Bueno. Estamos listos. ¡Tarán! Muy bien, a comer. Mentira, se acabó la entrevista. Bueno, a ver. Vamos a probar. Háblame. Háblame. O sea, no, de verdad. A ver. Hay talento. O sea... Hay talento. Te digo. Y mira que es súper fácil para todos los que trabajamos y tenemos que cocinar en 20 minutos. Mejor dicho. Falta, pasa. Y mira que el romero es chévere. Salud. Cheers. Sí, el romero le da un toque. Bueno, yo creo que nos quedó muy rico. Espero que haya quedado delicioso. No, sí, con seguridad. Está delicioso. Y pues todos ustedes, ahorita al final del video va a haber una dirección. Ustedes pueden reclamar acá su... ¿Cómo? No vengan a mi casa a reclamar. Canta, hablemos luego de la comida, que por supuesto es que es tan importante la comida. Sí, es delito. Yo vivo por la comida. ¿Tú crees? Sí, claro. Yo estoy haciendo esto para ir a ese supermercado de una letra y un número al mercado. Y hacer la comida. Sí, claro. Entiendo, entiendo. Por supuesto. Pero la comida es muy importante y por eso este espacio donde nos encontramos con tanta gente. Estamos muy felices contigo, por supuesto. Pero hablemos de tu ópera prima, que a todos nos tiene muy felices. Yo estuve supremamente feliz. Hablemos de los días de la ballena. ¿Cómo nació esa historia? De hecho, es particular porque con el paso del tiempo, ya estrenamos la película en el 2019, yo he ido entendiendo de otras maneras cómo nació la peli. Porque yo he sido asistente de dirección y directora de casting de otras películas. Y yo estaba muy conflictuada en ese momento todavía, pero en ese momento como muy conflictuada con la ciudad, con Medellín, con la violencia, con el dolor que también me produce todavía entender cómo funcionan las lógicas de nuestros barrios, entender cómo funciona el control de los territorios. Pero sobre todo, yo estaba muy enojada como con una cosa que yo siempre pensé y era que yo siempre había crecido con mucho miedo. Yo crecí en una unidad en Cala Sanz que es muy particular porque la unidad colinda con el Coco, que es un barrio de la 13, entonces ir a la parte de atrás de la unidad era casi que, o sea, como que no se podía porque era una plaza, era un lugar muy caliente, bueno, no sé, había asesinatos todo el tiempo. Pero yo crecí muy protegida de eso porque soy hija única y te conté que crecí mucho con mi abuela. Entonces mi abuela me cuidaba y en fin. Pero nosotros, por ejemplo, en la casa de mi abuela, me acuerdo mucho que hubo una época que mi abuela no me dejaba acercar a las ventanas porque las balas perdidas estaban matando a la gente en Beléncito, que era al lado de la casa de mi abuela, o sea, que era en Santa Mónica. Entonces yo como que de repente me hice muy consciente de cómo el miedo y la violencia habían estado en mi propia vida. Y cuando uno empieza a trabajar en cine y tiene que pedir permiso para poner la cámara a un man que, además, en mi caso, que soy una mujer, te desprecia y te morbosea y te, o sea, como chocarse muy directamente con esas violencias, me tenía a mí muy adolorida y muy frustrada. Y eso por un lado. Y por el otro, yo siento que en esa transición que yo estaba haciendo, me sentía que estaba perdiendo como una época de mi vida, que era esa época en donde uno como que puede caminar, conversar, enamorarse, emborracharse, o sea, como estar como, como sentir que la vida tiene como mucho sentido y al mismo tiempo que una ligereza, también uno tiene como mucho coraje, como mucha fuerza. Y yo sentía que eso se estaba escapando como de mi propia vida, que el trabajo, la lógica del dinero, poder conseguir la plata para ir a marcar al supermercado este, todo eso como que de repente mi vida ya no era lo que yo sabía que era, sino que era otra. Y escribí la película queriendo guardar ese tiempo de la vida, como escribir, como ese momento en donde uno está como, como se siente como también muy valiente y que encuentra, me parece que como en el amor, en el amor, yo siempre me he enamorado de mis amigos, pero en ese, en ese, en esa, pues también como en esa complicidad con el otro, uno encuentra como la fuerza para hacer cosas frente al mundo, entonces creo que todo eso se me juntó y empecé a escribir los días de la ballena. Eso es un tango, lo que acabas de decir, todo. Volver con la frente marchita, con las mieles del tiempo que platicaron mis cien, sentir que es un soplo la vida, se nos estaba acabando la vida. Y en Medellín justamente, pues todo eso pasaba todo el tiempo, porque nos daba miedo mirar por la ventana, recuerdo también escenas conmigo, y pues Medellín es una ciudad, en el 91 justo fue la ciudad más violenta del mundo. Imagínate. Y además, como un ave fénix, de a poco ha ido resurgiendo, entonces nosotros somos sobrevivientes todos, de una u otra manera. Los días de la ballena es un poco eso también. Y mira que, por ejemplo, cuando yo empecé a mostrar la película en el extranjero, la gente me pregunta, o sea, porque la película es una película en donde la violencia, es una violencia muy silenciosa y que rodea a la película, pero nunca está en primer plano. Y yo pensé que, o sea, para mí la película es mucho más sobre la complicidad de los dos protagonistas, que sobre la violencia. La violencia existe alrededor, pero ellos dos son como el centro. Y cuando yo empecé a mostrar la película, me sorprendía que la gente me decía, y usted creció allá, como así, y usted vive allí, y usted no la van a matar por hacer esta película. Y yo pensaba, como así, si mi película es la más, pues es la más chiquita y la más, o sea, como entre lo que nosotros hemos visto y lo que se ha mostrado la violencia de mi ciudad, esto es un villancico. Pero hay una poética interna ahí, la muerte del perrito, por supuesto. Bueno, ahí no vamos a hacer spoilers, pero se muere un perrito. No vamos a hacer spoilers, dice. Pero sí, como que claro, a mí me sorprendía que ellos me preguntaban como, ¿en serio vos has visto? O sea, ¿eso te parece la vida normal? Y a mí, claro que me parece la vida normal. Ha sido nuestra vida, es nuestra vida, que siempre está como, de alguna forma, como en tensión con cosas que tienen que ver con el contexto específico. Eso en Suiza es inimaginable. Claro, no sucede, total. Allá sí tienen que hacer ficción, en realidad. Sí, ajá, tal cual. Hace un tiempo le preguntaba a un músico argentino muy reconocido si él cambiaría en algún momento frases de sus canciones y me hizo un listado y fue impresionante porque casi que cambiaría muchas canciones. Todo, ¿en serio? Cambiaría frases. ¿Tú cambiarías algo de esta peli? ¿Qué dijiste, este plano, hubiera hecho esto o...? Lo que pasa es que con la peli yo tengo, o sea, a ver, como que siento que era lo mejor que yo podía haber hecho en ese momento, no supe más, pero claro que cambiaría muchas cosas, hay muchas cosas que filmaría de otra manera, hay cosas que luego entendí también el proceso del montaje y cómo eso funciona y creo que, claro, habría hecho muchas cosas diferentes. No podría decirte específicamente qué plano, pero creo que habría hecho muchas cosas de otra manera, sí. Era tu momento y es, pues cuando vean tus siguientes pelis van a decir, este es el desarrollo de una directora. Claro, ojalá. Sí, así va a ser, así va a ser. Ojalá. Ya vamos casi terminando, pero vamos a hablar de música. Vienen los caprichos, esta es la sección de los caprichos. Nuestras favoritas. Sí. Una canción. Ay, Diego, ¿qué es eso? Una. Una sola, no, muy difícil. La de hoy. Uf, acabo de tener así como muchas cosas volteando en mi cabeza, pero voy a decir esta que es la que se me está ocurriendo en este instante. Esto es un cliché de mí misma, pero acabo de pensar en tu sonrisa inolvidable, Fito Páez. Uy, bellísimo. Alta canción. Vamos a caminar por el camino. Por el retiro. Por el retiro. Vamos que hoy en Madrid hay rico frío. Vamos que estoy ansioso por jugar y hablar contigo. Veo. Fito Páez, Rodolfo Páez. Un libro, acá veo muchos libros, pero un libro que te haya marcado la vida. Bebo a Orson Welles, bebo a Federico Fellini. Dios mío, estas preguntas. Un libro que te haya marcado la vida. ¿Cómo? A mí me gusta, a mí me interesa mucho la poesía, me gusta mucho la poesía. De eso no habíamos hablado. Ay, sí, es cierto. Sí, pero creo que hay un libro de poemas de Zimborska, de Wyslava Zimborska, que se llama Instante, que cuando yo me lo leí, entendí como que así como se desbloqueó algo en mí con el actor de Cuba, ella desbloqueó algo que fue como, ah, la poesía que a mí me interesa, que a mí me gusta, es esto. Esto es lo que a mí me interesa, que es una poesía muy desprovista de palabras raras, que es una poesía como muy directa, muy concreta, muy sencilla, muy precisa, filosófica de alguna manera y sobre todo como simple. A mí me interesa eso. Entonces, Zimborska creo que es uno, o sea, Instante es un libro que me cambió la vida. Bueno, hace unos días fui a la casa de una amiga y había un cuadro y ese cuadro tenía una frase tuya. Ajá, sí, sí. Cuéntame, cuéntame, ¿qué es eso? Bueno, yo escribo desde que tengo siete años en diarios de Winnie Pooh, pero con los años yo, además de guiones, empecé a escribir poemas y con unos grandes, hermosos amigos de Bogotá que se llaman Big Sur, hicimos una colección de carteles que son poemas cortos que ahora la gente tiene en sus cuadritos y que me mandan así. La gente me manda fotos como, ay, mira, estoy en una casa y mira lo que me encontré. Y yo digo, qué loco. Quiero comprar uno. Esto. Sí, quiero comprar uno. Es muy loco porque yo no he publicado, mira, esto es tan extraño, yo no he publicado libros de poemas, pero tengo, es que, cuadros con poemas, o sea, la cosa más misteriosa, pero mi camino suele ser así. Yo no hice cortos antes de hacer un largo, yo no, no sé, mi camino es así como particular, es particular. ¿Cuándo vamos a tener un libro de Cata? Ojalá que pronto. Yo tengo muchas ganas, tengo hace mucho rato un libro. Lo que pasa es que también eso es misterioso, la forma como yo iba a publicar un libro hace un tiempo, pero llegaron las películas con todo su estruendo y con todo su, o sea, con la exigencia también energética de tiempo que eso supone y dije como no, no, o sea, o hago una cosa, hago la otra, yo no soy capaz de hacer las dos cosas a la vez porque me muero, o sea, no tengo energía para hacer las dos, pero me moriría de ganas de publicar un libro. Es lo que quisiera hacer antes de morirme, publicar un libro de poemas. Bueno, pero no antes, sino que publiques muchos y después ya te mueres, te dejamos. Ojalá. Una peli. Esta que tengo aquí, voy a decir esta que tengo acá, Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch, que tengo acá un afiche, que es una película muy poco convencional. Mira, estas películas que tengo acá en mi pared y sin aliento de Jean-Luc Godard son como películas que me han marcado mucho, sobre todo por su gran libertad. Son películas muy libres, que tienen una exploración hermosa de los personajes y son como películas que yo admiro y amo mucho. Las dos en eso se parecen, ahora lo estoy pensando, porque no se parecen a nada más. O sea, son películas muy únicas y que te hacen, que te divierten, que te cuestionan, que te preguntan. Y al mismo tiempo que tú sales de esas películas como habiendo visto un mundo que no existe en ningún otro lugar. Como, wow, mira, ¿qué mundo es este? Es el mundo de ellos, de esos directores. Todo el tiempo estamos buscando la felicidad de muchas maneras. Daniel, que es nuestro director, con su cámara para arriba y para abajo. Hay otros que se meten en un gimnasio, otros que escalan montañas, otros que hacen música. ¿Tú haces cine para ser feliz? Sí, sí, yo hago cine para ser feliz. Pero creo que lo que más hago para ser feliz es escribir, porque las películas, de alguna forma, o sea, se puede hacer una película cada mucho tiempo. Entonces, es muy difícil hacer una película. Entonces, a mí no me... O sea, el cine, yo siento que, o sea, rodar la película, que es lo más hermoso, lo más apasionante, pasa cada mucho tiempo. Mientras tanto, todo ese tiempo que hay entre una peli y otra, yo escribo. Es lo más importante, la escritura. Yo siempre, siempre, siempre tengo un cuaderno, siempre salgo con un lapicero. Yo, o sea, eso es muy divertido, porque una vez en uno de esos juegos de que si las amigas se conocen, a una de mis grandes amigas le preguntaron como, ¿qué siempre hay en un bolso de Catalina? Y Pamela dijo, un cuaderno. Y así como que abrieron mi bolso y sacaron el cuaderno, como, en efecto, siempre, siempre, siempre tengo un cuaderno. Y para finalizar, ¿qué quieres? O sea, ¿cuál es tu sueño final? Muchas veces uno busca sueños muy grandes, pero en realidad los sueños más pequeñitos son pues como las pequeñas cosas, ¿cierto? El valor de las pequeñas cosas. Pero, ¿a dónde quieres llegar? ¿O qué quieres hacer? ¿O dónde te ves? Quiero escribir la siguiente peli. Estoy escribiendo una película que se llama El Reino, que es sobre una chica que está viviendo su despertar sexual en un colegio de monjas en la primera década de los años 2000 en Medellín. Y estoy escribiendo esa película que me tiene sudando petróleo. La verdad. Y quisiera escribir El Reino y quisiera hacer un libro de poemas. Bueno, pues lo esperaremos. Ojalá. Y, por supuesto, tu restaurante. Vamos a visitar tu restaurante. Por favor, ¿dónde se servirá tomate con sal y arepa? Cata, gracias por estar con nosotros. Qué buena conversación. Qué linda vida. Y, además, qué orgullo nos das. Y, por supuesto, seguiremos la pista todo el tiempo. Muchas gracias por la invitación, por la conversación y por venir a comer pasta con salsa lapueltana. Catalina Rojave con nosotros en La Receta. Todo el contenido que ustedes quieran ver www.confenalcontioquia.com.co y también en nuestro canal de YouTube. Buen apetito. Cuídense. Chao. Cuídense. 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 Cuídense.